Niño Siempre Fría presenta este lunes 26 de febrero, el séptimo aniversario de la Capicúa Salsera y para celebrar en grande, el artista más completo de la salsa dominicana, David Cada. Si crees que te estoy engañando con alguien, David Cada. David Cada. David Cada. Lunes 26 de febrero, el séptimo aniversario de la Capicúa Salsera, en vivo, con su orquesta completa, David Cada. En Niño Siempre Fría, del Álvaro Tomás, esquina 19 Este, en el ensanche Luperón. Y recuerda que al otro día no se trabaja. ¡Salsa!